Yurani es una paisa muy trabajadora que vive hace tres años en Bogotá. A diario recorre las calles de San Victorino y comercios aledaños. Hola Andresito. ¿Te va a Yurani? ¿Bien o no? Bien. Ay Andres, imagínese. Cuente, ¿qué pasó? Salió un programa que se llama Semillero de Propietarios y yo salí favorecida. Uy, qué bien. Gana su sustento vendiendo productos de ferretería. ¿Qué necesitamos hoy? Un cargadorcito. Ya le muestro mi... mira. Como buena madre cabeza de hogar, Yurani finaliza su jornada compartiendo con su hija Luisa Castrillón. Soy madre soltera desde los 16 años y desde entonces llevo pagando arriendo. A veces se me ha dificultado reunir la totalidad del dinero, pero ya con esto será un cambio del cielo a la tierra. Sí ves mi amor, como es mi Diosito. Yurani fue desplazada hace 10 años de su natal San Carlos, Antioquia. Sin embargo, con su esfuerzo y perseverancia ya tiene en sus manos un sueño cumplido. Ay, doña Ángela, qué bendición. Estoy tan feliz. Hasta que por fin voy a poder tener mi casita. Lo único que tendrá que hacer Yurani es pagar cumplidamente su arriendo durante dos años y el apartamento podrá ser suyo. Una maravilla. Qué felicidad de verdad. Ahora hasta que por fin voy a tener mi casa. Semillero de propietarios es un programa que se articula con Mi Casa Ya. Una vez finalice el periodo de arrendamiento y con los ahorros alcanzados durante 24 meses tendrán la cuota inicial para su vivienda. Presidente, ministro, muchísimas gracias por este regalo y esta oportunidad tan bonita y tan grande. De verdad, de corazón, muchísimas gracias. En el 2019 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio cambiará la vida de 40 mil familias como la de Yurani. Para el cuatrenio se otorgarán 200 mil subsidios.